Bueno, y van a existir más actuaciones de investigación seguramente en el transcurso de esta jornada. Hemos invitado al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Alto, el coronel Prada, y al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz, el coronel Aguilera. Gracias por estar acá con nosotros a propósito de esta investigación que se ha realizado de manera conjunta, de esta investigación que ha hecho un cuerpo especializado de peritos, y que finalmente deriva en que se identifica a Cristian Casanova. ¿Cómo se fue cerrando el círculo? ¿Cómo se fue llegando a identificar a este subteniente? Comienzo con usted, coronel Prada. Muchas gracias. Efectivamente, la Policía Boliviana realiza un trabajo investigativo técnico-científico para la identificación del autor de la muerte de Jonathan Quispe Vila. Es necesario empezar con una relación fáctica o hacer unos antecedentes del caso, en el cual, en fecha 24 de junio, la OPEA hace una convocatoria a los alumnos para que participen en un mitín a partir de las 7 de la mañana, y hace una distribución de los alumnos en cuatro zonas específicas, que son peaje, aeropuerto, multifuncional y cruce VH. Es así que Jonathan Quispe es asignado al sector del peaje. Es desde ese momento que la Policía Boliviana empieza a realizar la investigación. A partir de ese instante, recalcar que, pese al acuerdo arribado en primera instancia con la directiva de la OPEA, en la cual se comprometieron a hacer una manifestación pacífica y de retirarse del lugar, terminado el mitín, en forma también pacífica, estos presentaban un comportamiento agresivo y no se retiraban del lugar. Es así que la Policía Boliviana, en uso de su atribución establecida en la Constitución Política del Estado, procede a la restauración del orden público. Es así que se realizan enfrentamientos en un lugar más conocido como la oreja de mono y se empieza a retirar a los universitarios del lugar. Toman distintas rutas y es así que se llega hasta la conclusión del hecho que es el fallecimiento del universitario. Dentro de las actividades realizadas por la Policía Boliviana, en esa investigación proactiva que tiene, se llevan a realizar varias actividades criminalísticas para establecer principalmente el mecanismo y la causa de la muerte. Es así que se realizan varias acciones, como ser primeramente la autopsia médico-legal, la colección y análisis de los informes, partes, libro de novedades, libros de novedades de fusilato, se realiza el registro del lugar del hecho, estudios balísticos, estudios de constructivos de proyección hemática, pruebas de luminiscencia química, entrevistas policiales, y estudios de videovigilancia para hacer una sincronización de cámaras y hacer un conteo de pasos. Aclarar que en varios puntos mencionados anteriormente, en esas actividades forenses realizadas y en las labores investigativas, se han sido obstaculizadas, tanto por dirigencia del OPA, y los mismos estudiantes, en la investigación correspondiente. Como primer paso, se hace el levantamiento legal del cadáver, esperando varias horas, porque los estudiantes universitarios y decanos de las carreras de la universidad no permitían el mismo. Posterior al levantamiento, se hace el traslado correspondiente y se realiza la autopsia médico-legal, en la cual, como ya es de conocimiento público, se encuentra un objeto cilíndrico de vidrio de aproximadamente 1.3 milímetros, que es el objeto que causa la muerte al universitario Jonathan. Y la muerte se produce por un shock hipovolémico y una laceración cardíaca y pulmonar. Muy bien. Permítame, por favor, coronel Aguilero, le invito a que podamos pasar, junto con el coronel Prada, para este lado. Gracias. Ahí está el puntero. Véngase por acá, por favor. Para que podamos, estamos a nivel nacional, saludamos a nuestros amigos en todo el país. Para que podamos seguir explicando algunas cosas más respecto a este tema. Después de que se encuentra la canica, la esfera de vidrio, hay varias hipótesis que se empiezan a manejar. ¿Cómo se llega a identificar a Cristian Casanova? Primero que, buenos días, queremos expresarles que nosotros hemos empleado básicamente los principios de la criminalística, uno de estos cuales son el principio de uso, el principio de intercambio y el principio de producción. Cuando hablamos de la producción, nos estamos refiriendo a una herida cilíndrica, como es esta, y obviamente producida por este objeto que ha sido identificado a comunicar el cristal. Usted nos pregunta cuáles han sido las tesis que han llevado a la conclusión final. Bueno, en inicio, entendíamos que esta era una posibilidad poco atribuible a la policía porque no forma parte del equipamiento y no consideramos nosotros que cualquier estopín, en este caso un propulsor, podría ser alterado para este fin. Y aún no comprendemos cuáles habrían sido las razones. Hay que entender, sin embargo, que la criminología que pretende explicar las causas del delito como fenómeno de un individuo social, hoy día es una ciencia multicausal, es decir, confluyen una serie de factores. Tanto es así que uno de estos factores es precisamente la circunstancia. No conozco cuáles serán las declaraciones del teniente Cristian Casanova-Coca, Condori, para poder expresar cuáles han sido las motivaciones de las que han provocado, insisto, que se altere el equipo. He escuchado también a lo largo de la presentación que hacíamos en UNITEL, de la presentación que hacíamos en UNITEL, la exigencia de la presentación de una autoría intelectual. Sobre el tema, queridos hermanos de UNITEL, quiero expresarles que se ha enviado una orden de operaciones que establecía el uso gradual y sistemático de la fuerza en caso de ser necesario. Esta orden ha sido desoída y por eso la policía considera que la acción de este individuo es un autor, es un, yo diría, un accionar absolutamente autónomo y desde luego que nosotros no solamente estamos convencidos de la autoría sino también del dolor que le genera a la familia el hecho de haber sufrido esta acción. Muy bien. A ver, vamos a describir un poco, creo que este es el lugar, son varios lugares desde donde se dispara y de donde estaba el universitario. El reportaje que has brindado hace un momento es un reportaje altamente completo pues sabemos que la policía en este caso la UTOB ha tomado el carril desde el distribuidor de la ceja hacia la Cruz Papal que en todo caso tiene dos vías, una de ida y una de regreso. La UTOB y el alto va hasta la Cruz Papal en tanto que la UTOB y la UTOB central coloca, utiliza un desvío que se genera justamente frente a la puerta del tránsito lo que provoca que la patrulla de cinco motocicletas entre las cuales se comenzaba el teniente Cristian Casanova Condori utiliza la vía en contraruta. Allí fácilmente se puede apreciar al oficial que es el único que estaba portando una escopeta quien se baja y la manipula. Usted me pregunta ¿hasta dónde llegó? Bueno, él fue a pie hasta las intersecciones que unen la avenida Juan Pablo II y la calle 11 de Junio donde el individuo efectivamente estamos refiriéndonos a él donde el individuo pierde ya contacto con la cámara que está instalada en una fotocopera que gentilmente nos proporcionó aquella información. Una vez que tomamos esta convicción encontramos paralelamente que el grupo de universitarios se ve dispersado en dos partes una sobre la calle Martín Cárdenas y otra doctor que se va hasta el fondo hasta llegar casi a la altura del Banco Sol. Allí se producen dos impactos uno una esfera de gas que es arrojada o proyectada hacia precisamente el Banco Sol y otra que ha sido impactada en la que ha impactado a nuestro universitario Jonathan Quispe Vila. Tenemos esta certeza porque hay imágenes en las cuales los albañiles hacen esta acción al momento de escuchar la percusión del impacto de la grana de gas y que es casualmente en ese momento en que entra el universitario Jonathan al inmueble. Cuando se me pregunta dónde se ha cometido este hecho nosotros estamos convencidos que han sido entre las esquinas de las calles 11 de junio y Martín Cárdenas y desde luego que no es un contacto a quemar ropa porque precisamente los principios que utilizamos nosotros en nuestra investigación y el estudio forense que ha realizado nos dicen que la proyección ha sido de más de 60 centímetros es decir que ha habido una separación superior y esta es la explicación por la que no encontramos pólvora en el cuerpo. Y claro perdón permítame coronel por favor coronel Prada coronel Aguilera nos vamos a ir hasta Santa Cruz con las informaciones Gabriela muy buenos días tiene usted consultas adelante. Así es Jorge muy buenos días los hablábamos a usted y a nuestros invitados coronel Prada hay denuncias previas de que en movilizaciones en represiones policiales que se han llevado adelante en el alto ya la policía habría estado utilizando canicas lo dijeron los cocaleros que se movilizaron junto a Depcoca semanas antes que acciones se va a tomar para evitar que esto vuelva a suceder se va a revisar el arma de todos los efectivos policiales en el alto y la paso que piensan hacer al respecto bueno efectivamente hay antecedentes de un fallecimiento por esta por este objeto que es una cánica de vidrio es antecedente que hay investigación que ya empezó hace mucho tiempo en el cual se ha hecho la identificación del culpable efectivamente la policía boliviana a partir de este momento en el que conoce la utilización de este tipo de elementos que no son propios de la policía boliviana está y va a realizar las acciones correspondientes para poder corregir estas conductas muy bien coronel la única persona que tenía la escopeta que podía ser el arma de disparar era Cristian Casanova así es no había entre el equipo antimotines algún otro de los top que esté con los estopines nosotros hemos realizado una revisión exhaustiva de los libros de fuselato que es el depósito de armamento donde para sacar cualquier tipo de equipo se registra allí el subteniente Cristian Casanova Condori se haya declarado como haber sacado precisamente esta escopeta y de esos estopines o impulsores que son los que promulsan la carga de gas es importante que recordemos que cuando vemos esta fotografía tenemos que recorrer al anterior si usted gusta esta es ya después de haber dado una vuelta sobre la avenida Juan Pablo II la calle 1 la parte posterior que une el escenario del hecho con la contraloría y evidentemente se han producido nueve minutos en la demora que ha tenido este equipo hasta llegar al escenario del hecho es decir hasta confluir una vez más en las calles Martín Cárdenas 11 de junio escuché a la doctora Barriga quien le envió un saludo decir que la policía había efectuado una delegación de auxilio como ustedes pueden ver este tiempo es el que se ha demorado en dar la vuelta a todo ese manzano tiempo en el que el estudiante Cristian Jonathan Quispe se encontraba con los estudiantes universitarios y entendemos nosotros que pudo haberse utilizado para salvar la vida por la propia gente que se encontraba al interior del pasillo perdón disculpen simplemente una pregunta antes de ir a Santa Cruz cada efectivo de la UTOB decide que armamento sacar o es asignado el señor Cristian Casanova Condori nos dice que ya no había más equipo en el fusilato hay unas cámaras que se han obtenido tanto en el momento de la entrega del armamento como en el patio donde se ve a este individuo recibir este equipo y formar para dirigirse hasta allá bueno y evidentemente la acción como bien lo ha dicho el coronel Prada ya corresponde al mutuo propio porque nosotros estamos convencidos de que la autoría así lo dice la doctrina penal es quien efectúa la acción en sí misma he escuchado varias veces insisto esto de la autoría intelectual esto que podría decir que ha habido un plan conspirativo previo para generar la muerte al señor al universitario Jonathan Quispe Vila y obviamente nosotros desde nuestra perspectiva nuestra propia lógica no creemos que esto sea posible coronel Aguilera este es el último informe ya es el final el contundente porque se han presentado dos previos que finalmente fueron descartados y ahora la familia de la víctima todavía está susceptible sobre lo que se está presentando es importante que destaquemos que el proceso en sí mismo tiene una etapa preparatoria y preparatoria quiere decir preparar nosotros hemos ido efectivamente descartando una serie de versiones más que versiones hipótesis vinculadas a lo que ha podido suceder en este lamentable hecho y la base de esto está indudablemente en la autopsia al encontrar una bola al encontrar un cilindro esférico una canica de cristal no cabía en nuestra concepción la posibilidad de que puede ser un funcionario de la policía el autor de este hecho lo que ha ido motivando una serie de ensayos reconstructivos desde luego para establecer cuál ha sido el mecanismo de accionamiento de aquella esfera esto ha motivado lo que usted llama versiones y nosotros llamamos hipótesis que desde luego van cambiando aún no conocemos la versión oficial del subteniente en cuanto a sus declaraciones vertidas ante el ministerio público entidad que seguramente se va a encargar a partir de la información que está proporcionando la policía de fundar una imputación penal a ver coronel Prada cuando estamos hablando de que se altere el stoping estamos hablando de que se tiene que ejercer la suficiente fuerza como para introducir una canica y alterar el impulsor entonces esto estaba premeditado no es que esto fue en el momento al momento que le entregan la escopeta a Cristian Casanova ¿cómo es que se evalúa aquello? ¿esta persona ya venía con esa idea en la mente antes de salir a la calle? ¿por eso agarra el impulsor? ¿por eso altera los estopines? aclarar que la escopeta 12 mayor que utiliza la policía boliviana es un arma reglamentaria y los cartuchos de escopeta que utilizamos también son los reglamentarios no son letales el cartucho de escopeta está compuesto simplemente por una carga de pólvora que lo único que hace son dos acciones que se realizan con este cartucho primero la utilización del cartucho para impulsar una granada de gas con la utilización de un artefacto extra dentro de lo que es la escopeta que es el trombón esto tiene la finalidad de botar una granada de gas a mayor distancia que la que lanzaría el funcionario policial la granada con fuerza manual el segundo objetivo que tiene el cartucho es el de causar un impacto psicológico viene a ser más conocido como un propulsor como un cartucho de fogueo porque no tiene proyectil solamente es una carga de pólvora que hace ruido en ese entendido este cartucho ha sido alterado al cartucho se le incorpora se le hace la incorporación de una canica de vidrio que es colocada a presión se lo hacen uno o dos segundos sin necesidad de una herramienta que sea que sea necesario utilizar para hacer una modificación esto es simplemente presionar la bola de cristal sobre el orificio que tiene el cartucho de escopeta introducirlo adentro y está listo para ser usado se han hecho varias pruebas de campo ya conocimiento de la autopsia de las características de la herida y al para desechar las hipótesis correspondientes se han hecho varios estudios comparación balística y se utilizó en primera instancia a conocimiento de la canica se utilizaron los petardos en distintas situaciones con carga sin carga se han hecho petardos modificados se ha cambiado la carga por pólvora más potente se ha aumentado la pólvora para ver si producía los mismos efectos se han hecho pruebas con usos de armas de fabricación casera los tubos los caños se han hecho prácticas también con usos de arma de aire comprimido con paintball y finalmente al ver los resultados negativos de que no presentaba similitudes entre los resultados obtenidos y las heridas que presentaba el cadáver del universitario se hace pruebas también con las armas reglamentarias que es la escopeta calibre 12 mayor y los cartuchos de que muy bien muchísimas gracias quiero agradecer a ambos coronel Plata y coronel Aguilera por estar acá con nosotros ha sido un trabajo muy 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 científico el que han desarrollado y por eso es que se ha presentado aquello vámonos hasta la ciudad del alto hay pronunciamiento de la OPEA la gente de la OPEA está muy atenta a esta entrevista por supuesto ha estado siguiendo estas explicaciones Miguel Ángel adelante con usted en efecto Jorge nos encontramos en uno de los piquetes de huelga de hambre instalados acá en la cor de la ciudad del alto y vamos a consultar al representante de la casa superior de estudios están satisfechos y conformes con la última hipótesis que bueno ha sido planteada y expuesta a nivel público antes que nada buenos días a toda la audiencia y a la gente desde acá desde el primer piquete de huelga de hambre de la universidad pública del alto bueno antes que nada estamos sumamente molestos hay escepticismo no hay una conformidad de todos los hipótesis que han ido planteando es la tercera vez y para quedar claro pues obviamente ayer después de que el momento que el ministro de gobierno ha explicado todo quién ha sido responsable etcétera hemos visto hemos visto las caras totalmente molestos acá por el por el tema de que no no podemos que no podemos entender que todo un asesinato que ha habido y toda la represión se reduja simplemente en culpar a un policía nada más y por otro lado pues también ver que nos falta mucho todavía y muchas dudas al respecto se ratifica el pedido de destitución o en su defecto renuncia de las autoridades gubernamentales de la cúpula policial van a continuar las medidas de alguna forma estamos hay un pronunciamiento institucional que la cual tenemos firme de cumplir al respecto la primera es obviamente se ha hecho un primer paso que es el intento de hacer el desplarecimiento de los responsables del fallecimiento del compañero Jonathan Quispe pero también no solamente se quiere ver quién es el directo el directo responsable de material sino quiénes están detrás de todo eso los responsables intelectuales la cadena de mando y por supuesto la coparticipación justa y de alguna forma también sí estamos moviendo como universidad pública del alto estamos exigiendo que se exija la liberación de los jóvenes clientes que se han movilizado allá en Cochabamba en Cochabamba y en Norulo también ¿no? Bueno muchas gracias compañeros con esta información desde el piquete de huelga de hambre acá en la Cor retornamos a estudio muy bien muchísimas gracias Miguel Ángel por ese reporte desde la universidad pública del alto este piquete de huelga de hambre agradecemos a Santa Cruz por la atención Gabriela muy buenos días hasta más adelante gracias gracias